Hola, muy buenas tardes, les habla Elvira Aviles López, hoy me encuentro en Buenos Aires, Argentina y estoy feliz de vivir este segundo día de la Convención de la Excelencia a la Grandeza y es un honor poder compartir con grandes líderes y poder encontrar más de 2.000 personas con una misma visión. Así que si quieres transformar tu vida y quieres tener seguridad financiera, contáctame. Elvira Aviles López desde Argentina. Global es dinero real.